Abre bien tus ojos, tormenta de abril Que en poco y nada ya está amaneciendo Abre bien tus ojos, tormenta de abril Que el pájaro canta y ya está en el almendro Como la yegua de la miara Son los ojitos moros de tu mirar Quiero los besos que antes me dabas Como la gota clara del mar y tía Vente a la luna y entrega tu alma Vente a la luna y entrega tu alma Vente a la luna y entrega tu alma Vente a la luna y dejarte morir Abre bien tus ojos, tormenta de abril Que en poco y nada ya está oscureciendo Abre bien tus ojos, tormenta de abril La pena que tengo no la quiere el viento Como la yegua de la miara Son los ojitos moros de tu mirar Quiero los ojitos moros de tu mirar Quiero los besos que tú me dabas Como la gota clara del manantial Vente a la luna y entrega tu alma 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 Vente a la luna y dejarte morir Vente a la luna y entrega tu alma Vente a la luna y entrega tu alma ¡Gracias! ¡Gracias!